5 Hace unos minutos fue encontrado muerto el padre del pelotero de Grandes Ligas Miguel Seno quien estaba siendo activamente buscado por las autoridades policiales por el hecho visto en un video que circula en las redes sociales donde este ultima a balazos a su expareja sentimental y hiere también de impactos de bala a la mejor amiga de esta Seno según las informaciones que hemos recibido fue encontrado en la finca de su hijo lamentablemente sin vida a continuación ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia continuamos dándole seguimiento muy de cerca al caso del padre del pelotero de Grandes Ligas Miguel Seno Ricardo Seno quien le dio muerte en el día de ayer a su expareja sentimental en un hecho ocurrido en la provincia de San Pedro de Macorís tras cometer este hecho Ricardo Seno huyó de la escena de los hechos y era activamente buscado por la policía nacional en unos minutos una fuente reveló que el padre del pelotero de Grandes Ligas tras cometer el hecho se dirigió hasta la finca de su hijo y allí tomó la fatal y terrible decisión de ponerle punto y final a su vida hasta este momento se desconocen mayores circunstancias y detalles con relación a esta noticia ¡Gracias! ¡Gracias!